¿Humor? 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 ¿Cómo pico? ¿Ella no me quiere? ¿Ella no me quiere? ¿Ella no me quiere o qué? ¿Ah? Sí, pero no te pongas intensa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amores? ¿Usted me pregunta qué peluca baila? Yo no me voy a poner esa peluca, yo soy hombre ¡Ay, amigo! Así que quiero que tú lo abrazes a nene Como que yo fuera, como que yo fuera ¿Qué? 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 ¿Dónde está nele? ¿Dónde está nele? ¡Adi! ¡Ahí estás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor Mi amor chico Mi amor Mi amor chico bello Ay, ahora está el calor, está pagando nada Mi amor, hay que ver Quiero que está contigo mi amor Esta no es, ya me entiendo que sí Otra vez No, pero yo me encanta, está contigo No preces Me acordaba cuando fuiste esa Yo quiero estar contigo, no te la de alguien por favor ¿Qué pasa? Mira, yo no puedo decir que yo estoy en tu corazón Y yo te la de uno, mi amor No me andes floreando, sabes que fue ya Quiero que está contigo Quiero que yo voy a guardar, ¿verdad? Quiero que yo te doy, ya sabes ¿Tú son? No me andes floreando I me andes floreando No me andes floreando Ya, no me andes floreando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me andes floreando no se volvió ¡¿qué haces así?! por razón me moría que para hecho esto es una cosa ¡es que para hecho! ¡es que para hecho! ¿tantas cosas me ha hecho? ¿tantas cosas me ha hecho? ¡acordate de mí! ¡y me ha hecho así! ¡no me lo metan! ¡no me lo metan! ¡Gracias!